Hermosa mi corazón se encuentra triste Porque no sabes si en algún día le corresponda Que en el puro se ayude el sol, no me es otro hombre Que te quiera trigueñita como yo Con la esperanza trigueñita hermosa, yo te he querido Con la esperanza trigueñita hermosa, yo te he adorado Esos trabajos que entre los dos hemos pasado Con la esperanza que algún día nos premiará Con la esperanza trigueñita hermosa, yo te he querido Con la esperanza trigueñita hermosa, yo te he adorado Esos trabajos que entre los dos... Con la esperanza trigueñita hermosa, yo te he querido